La única, la única que dejo No puedo no perderla La única, la única que dejo Puedo llorar, quiero me arruinar Y me lo voy a dejar que deje La única, la única que dejo No puedo no perderla Si me lo voy a dejar que deje La única, la única que dejo Puedo llorar, quiero me arruinar Y me lo voy a dejar que deje Puedo llorar, quiero me arruinar Y me llorar, quiero me arruinar Y te voy a dejar que deje En tu cuarto, tu evento vaciado, a tu amor, tu lluvia, que te aceleran, a tu, mi mago, que sienta esto, que me tiene al edificinamiento. Suena, 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 su amor yo te lo veo Hasta que en la corazón Suena, 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 su amor yo te lo veo Y se te va, se me va, solo Suena, 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 su era el eco, ¿no? intuition en el pueblo en la edad 17 17 17 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!